Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente al canal de museales saluda carlos como ya es costumbre y antes de comenzar cada vídeo los invitamos a suscribirse activar la campanita de notificaciones comentar compartir y si les es posible apoyarnos con una donación a través del súper gracias que es el corazoncito que está aquí abajo de la línea de los vídeos pues bien hoy toca un poco de metal mexicano de metal nacional y tuve la oportunidad de poder escuchar este álbum que es de un dueto un proyecto musical de tijuana baja california méxico o sea casi casi es gringo que se llama absurd creation este debut de esta banda del 2022 se llama a dance with the earth la verdad es que muchas veces cuando conoces este tipo de proyectos y después de que hay muchas y un montón de bandas que se anuncian como bandas muy progresivas bandas muy elaboradas y cuando vas y las escuchas y dices creo que de algo no está tan bien este proyecto es formado por jorge osuna en la guitarra y por al fil lucero canal en el bajo este dueto es completamente lo contrario a lo que les acabo de escribir empecé a escucharlo sin mucha sin ningún prejuicio no muy abiertamente no pensé que fuera a encontrarme algo tan sorprendente como lo que me encontré en la banda no lo había escuchado antes de abrir este disco me llamaba mucho la atención poder acercarme a ellos cuando los vi anunciados en el subsello 3 de concreto récords de el buen enrique quechol y ahora que tuve la oportunidad de abrir el disco y escucharlos me parece que este es uno de los pocos proyectos completamente instrumentales dentro de la música metal mexicano que vale la pena acercarse a ellos actualmente estamos muy familiarizados con mucho el metal mexicano que sale que toca que se promociona mucho pero por otra parte hay proyectos como este es y sobre todo estando tan al norte que quizás no sea tan fácil para ellos venir al centro al sur o quizás al bajío que es como donde está muy concentrada todas las bandas más populares y que giran más del del metal mexicano pero de la misma manera están creando música extraordinaria desde Sidney no escuchaba una banda de metal que tuviera esas incursiones muy duras muy pesadas y que todas esas incursiones fueran mutando hacia un verdadero jazz fusion la banda empieza de una forma muy mecánica digamos con ataques bastante relacionados a un metal muy tradicional si muy pesados pero cuando empiezan a hacer estos estos vericuetos y estas transiciones melódicas y tienen partes largas de mucha variedad musical con solos muy intrincados pero con construcciones rítmicas también complicadas que invariablemente que ocupan mucho de ese jazz fusion que se ocupaba a principios de los noventas específicamente en una banda como cynic que después también llegó a utilizar un poco pestilence también al final de su primera etapa te das cuenta como estos músicos tienen una gran versatilidad para componer y para ejecutar y no pierden esa orientación de que al final las canciones siempre terminen siendo concretas terminen siendo pesadas el álbum siempre te va a estar dejando eso no siempre muestra su cara ruda siempre muestra su cara feroz siempre hay incursiones bastante distorsionadas con mucho ataque con mucha con mucha pesadez y que todas esas transiciones llenas de maestría de ejecución planos muy largos de solos transiciones que de repente son un poco más escénicas más ambientales que hacen que las rolas sean muy épicas y monumentales te regalan pasajes increíbles y la verdad es que a pesar de todo eso siguen manteniendo todas esas variaciones muy magistralmente ejecutadas siguen manteniendo esta esencia oscura esa esencia pesada y yo desde la perspectiva en la que los estaba apreciando últimamente es algo que valoro mucho porque cuando una banda tiene este o cuando un proyecto musical o como quieran llamar como quieran ellos mismos llamarse absurd creation para mí es una banda por el tipo también de amalgama que surge por lo que están haciendo cuando este cuando este tipo de músicos con esas inquietudes surgen es más fácil que empiecen y que se vayan a tocar simplemente jazz de una forma bastante magistral o que vayan a hacer una banda de simplemente rock progresivo muy elaborada o que hagan jazz fusion que también son escenas que de repente le pagan muy bien a los artistas y cuando hablo pagar hablo de reputación y de muchas cosas que se pueden alcanzar como músico dentro de sus ambientes no específicamente a una este retribución económica y este tipo de músicos con esta calidad deciden seguir haciendo música pesada mostrar una una cara distinta quizás un más estética de esta misma música pesada es yo lo valoro bastante porque es mostrar al mundo que toque dentro del metal en todo el panorama mundial siempre va a haber bandas como estas que están en un límite y una línea en una frontera bastante delgada en el que puede ser apreciado por toda la cultura metalera y por músicos ajenos a esta cultura que puedan apreciar la calidad de ejecución y la forma tan bien producida y la la cara total que terminan mostrando álbumes como este a dance with dead de absurd creation estoy muy fascinado con el sonido obtenido la banda hay muy pocas veces que haya escuchado algo así y que esté también logrado que de la misma de la misma manera sea muy técnico y muy contundente la verdad los quiero felicitar y lo hice los quiero súper súper recomendar aparte como ya vieron viene en una presentación a cuatro bastante elegante y traigo un postercillo con este arte gráfico que como que dimensiona muy bien el sonido de la banda y al igual que la portada no macabra mente maestros y eso es la manera en la que yo defino este a dance with dead de absurd creation lo pueden encontrar en su bandcampo en acercarse al sello concreto records para adquirirlo en forma física hacia aquí si así lo desean yo he valorado mucho este y muchas de estas propuestas que se hacen en méxico en este tenor y ojalá este en algún momento podamos verlos un poco más porque supongo que presenciar esto en vivo también debe de ser una experiencia formidable por lo pronto recuerden que yo soy carlos telles que soy en instagram como aroba black bujo y que pueden encontrar aquí mismo en youtube en mi canal que se llama metalófago donde hacemos podcast también relacionado a la cultura y subgéneros del heavy metal gracias a los que llegaron hasta aquí nos vemos pronto adiós